¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de God of War. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior después de una larga travesía tratando de salir del Valhalla. Al final, logramos salir, como podrán ver ustedes, pero si te perdiste el capítulo anterior, te recomiendo que no te lo pierdas porque está buenísimo. Y como siempre, ya sabes que si te gusta la serie, dejar tu like no cuesta nada y es apoyo para que salga rápido el siguiente capítulo. Si conseguimos mucho apoyo, mañana mismo tendríamos un nuevo episodio de God of War. Me preguntan mucho, a ver, aquí voy a hacer paréntesis antes de que alguien hable y me interrumpa. Me preguntan mucho que qué pasó con las demás series como Ark y las demás que subimos. Se los dije en capítulos anteriores, en estos momentos que ustedes están viendo este capítulo, todavía sigo de viaje por el estado de Jalisco. Así que, obviamente, si no estoy en mi casa, no puedo hacer directo y tampoco puedo grabar Ark con Debray. Y con Omega, pero en cuanto esté de regreso, yo aviso por las redes sociales ya cuando esté de regreso de nuevo en Aguascalientes. Y ustedes sabrán que los capítulos volverán a la normalidad tal y como antes. Pero continúan, continúan. Claro que sí. De eso tengan toda la certeza y la seguridad. Punto de teletransporte. Perfecto. Esto me va a venir muy bien. ¿En dónde estás ahorita, Epsilon? Cuéntame que no reconozco el lugar. No lo reconoces, amigo mío, porque estamos explorando tierras nuevas, nuevecitas de paquete. ¿A qué vinimos aquí? Estamos justo en el lugar en el que Brock nos había mandado porque supuestamente hay un alquimista que no sé qué carambas necesita a Brock de él. La verdad, en este punto ya ni me acuerdo qué es lo que ocupa de él. Pero ocupa algo de un alquimista. Y es a donde vamos justo ahora. Tiene que ser dentro de esta cueva. Estamos cerca. Ahí lo tengo marcado, véanlo. Niño. En la parte de arriba estamos a 46 metros del objetivo. Es bueno saberlo. ¿Por qué hacer esto? Se preguntarán ustedes. Las cosas se van complicando cada vez más. La pelea contra Valdur se va acercando también. La pelea final contra Valdur no sé si me vaya a topar con Odin en algún punto. La cosa es que necesito estar más que preparado. Tener armas suficientemente fuertes y hacerle favores a los fabricantes de armas más poderosas creo que me conviene. No sé ustedes, pero a mí me conviene. Imagínate tú que un señor multimillonario te dice un día que le hagas un favor. Pues si lo haces, digo, si te paga algo. Es multimillonario. Imagínate la propina de un multimillonario. Aunque a veces suelen ser más tacaños que los demás mortales, ¿no? Pero bueno, ahí está, bro. Necesito a ese alquimista para algo que te estoy preparando. Si eres listo, lo encontrarás. Pero si aquí estás, mono, no manches. ¿Cómo me mandas por un triste alquimista si aquí estás tú? No vayas a volver a pelear con tu hermano. Que se haya vuelto un poco menos insoportable con los años no quiere decir que yo tenga una clientela que satisfacer. Bueno, la misión está de este lado. Es como un tipo... Ah, una llave. Encuentra el enano con un anillo verde. Alma de segunda mano. Eso es lo que él quiere, creo. El anillo verde que tenía el enano en la mano. Entonces, Brock dijo que su amigo era un enano con un anillo verde. Busca si quieres. Yo empezaré a reunir recursos para nuestro viaje. ¿No quieres ayudarlo? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no le hago recados a un enano? Pero lo vamos a hacer de todos modos, Kratos. Bien que quieres la recompensa. Enano, pero ningún anillo. ¿Una de su tripulación? Quemaduras. Por todo el piso y la pared. ¡Qué raro! Tendremos que seguir buscando. Tendremos. Digo, tendré que seguir buscando. Me huele a dragón, ¿eh? Esas quemaduras no son normales. Y si no es un dragón, por lo menos tiene que ser algún escupefuego o algo así. Pero algo de eso tiene que haber por este territorio. Yo solamente digo una cosa. Entre más fuerte sea el enemigo que me voy a encontrar aquí, mejor para mí. ¿Qué es eso? Es un devor a almas. Si nos llega a matar, se acabó. No habrá gel, Valhalla, ni otra vida. ¡Nada! No nos ataca. Mamá los pintaba más peligrosos. Entonces no bajes la guardia. Ven. ¿Por qué no nos atacó? Digo, se agradece que no me haya atacado, pero... ¿Por qué? Alguna razón de detener, ¿eh? Tal vez estaba yo muy fuera de su alcance. ¡Tesoro! ¡Oh! Algo bueno, por favor. Algo bueno, por favor. ¿Qué es? Plata. Ay, no puede ser. Yo creí que me iba a encontrar un tesoro grandísimo. Y resulta que me dan plata nada más. ¡Oh! ¿Dragor? ¡Dragors! ¡Hay dragors de este lado! Necesitamos cambiar a las eléctricas. Voy a cambiar a las flechas eléctricas. Porque estas no me van a servir de mucho ahorita. Bien. Eso, niño. Bien. ¡Fuego! ¡Cuidado! ¿Por dónde? ¿Por dónde fuego? ¿Quién dispara o qué? ¿Pelo? No, falta uno. Falta uno. Apunta la cabeza, niño. Apunta la cabeza. Justo ahí. Bien, perfecto. A ese también. Justo la cabeza. Muerto. Y falta una pesadilla. Ustedes hacen un dueto perfecto. Ya lo sabíamos. Padre e hijo, cabecita. Padre e hijo. Más plata para mí. ¡Ah! Tengo ganas de estornudar. Tengo unas ganas tremendas de estornudar, pero no puedo. Creo que se me va a espantar el estornudo. Pero no. Oye, pensé que no te interesaba. Vi que no tenía el anillo mientras robabas el cuerpo. Ah. No, no tiene el anillo. Sí le interesa a Kratos, niño. Él se hace el duro. Como que no, no me interesa. No quiero saber nada de eso. Pero la verdad es que dentro de él, sí quiere la recompensa que el enano le va a dar. Allá arriba no puedo llegar, así que tenemos que seguir hacia donde se fue el devora almas. Dice el niño que si uno de esos te mata, ya no hay forma de que reencarnes ni de que resucites ni nada por el estilo. ¿Qué se oye? ¿Una bruja? Sí, una bruja. Precisamente es eso. Una bruja. Dale, niño. Eso es. Eso es. Necesito más. Necesito más flechas, niño. Necesito defenderme. Necesito defenderme de la móndriga. Lánzale, 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 lánzale. Bien. Bien. ¡Ay, no pude! Pero por lo menos lo quiso. Dale, niño. Ya, está a punto de morirse. ¿Murió? Peló. Perfecto. Y tesoro, ¿eh? Aparte de todo, nos dopeó buenas cosas. Creo. Plata. Símbolo robusto de no sé qué. Aquí hay otro enano. Pero no tiene el anillo. No vamos a encontrar al amigo de Brock con vida, ¿verdad? Es muy probable que no, niño. Vete haciendo a la idea de que ese... Ese enano. Ya no está en este reino. Reposa en el Valhalla. Y eso si bien le fue. Si no, olvídalo. Una cadena. Y un cofre. Me gusta. Me gusta la combinación. Cadena y cofre. Me gusta. Más de estas cosas, ¿verdad? A ese también, niño. A ese también. Perfecto. Dos de dos. Rápido y conciso. Y tesoros para mí. Cosas legendarias, por favor. Cosas legendarias. Es lo que yo quiero. Nada. Acero. Bueno, también me sirve. Otro tesoro. Bien. Tesoros y cosas legendarias. Todo eso es... Apuesto a que encontraremos algo útil aquí. Mi hijo. ¿Se dan cuenta de que el niño ya volvió a ser el mismo de antes? Volvió a la normalidad. Volvió a ser un niño bueno. Un niño educado. Un niño que se preocupa por los demás. Todo regresó a la normalidad. Qué bueno. Así la conciencia de Kratos puede descansar de que su hijo no va a ser un mal dios. Soberbio. Y desgraciado como su padre. Agarramos plata aquí. Y nada más. Por aquí tiene que haber algo. Otro cofre, por lo menos. Oh, una manera de subir. Ah, no. De hecho, es aquí a donde teníamos que haber subido antes. Un sello. ¿Había un cofre? Sí, miren. Ahí está, de hecho. Es una puerta, no es un cofre. Llevamos una de las runas. Ahí está la otra. Pero para ir por ella tendríamos que abrir esta puerta. Y si la abro, tal vez me quede encerrado. Ese es el anillo. En la mano cortada. Y pegada al devorador de almas. Hubo otra mano. Ya sabemos lo que pasó con Ambari. Vamos a contárselo a Brock. No hace falta luchar. Debemos buscar otra manera. ¿Por qué? Así es. Ahí está, pasando la puerta. Oye, el que no quería hacerle el favor al enano. Ahora sí quiere pelear contra el devorador de almas. ¿Qué pasó, Kratos? No que siempre no. No que no querías hacerle mandados a los enanos. Y que no sé qué tanto. Tú sabes que te conviene, Kratos. Tú sabes que te conviene. Lo sabes muy, muy bien. Este se muere. Vamos a darle unos así. Unos bien dados de la siguiente manera. Mira nada más. ¿Quién explotó? ¿Quién explotó y por qué? ¿Quién explotó en primer lugar? En primer lugar, ¿quién explotó? ¿Y cómo por qué? Bien, perfecto. Uno más. Murió. Tú también. Perfecto. Se va cargando el arma cada vez que la lanzo. Yo creo que esa es una nueva habilidad mía. Esa creo, pareceme, que es una nueva habilidad mía. Que me permite masacrar a estos tipos uno tras otro. Bien, bien, bien. Cada vez vamos. Vamos mejorando más en el trabajo en equipo. Alguien viene. Alguien allá. Alguien justamente allá. Dale a ese niño. No más. No más. Eso. Murió. Y algo explotó ahí. No sé por qué. El último sello. ¿Dónde estará? Pues adivinen en dónde. Justo ahí. Rompimos el tercer sello y no solo eso, sino que... Creo que me dieron un tesoro o algo. Creo que no. No me dieron nada siquiera. Todo era parte de... Todo era parte del show. Creo que detrás de esta puerta tiene que estar el gigante, ¿eh? El devorador de almas. Ahí no lo vamos a encontrar. Lo derrotaremos. Lo destruiremos. No dejes que nada te distraiga. Sí, señor. Sí, el niño era el que tenía ganas. El niño era el que tenía ganas de matarlo y ahora... Se le ve muy poco decidido. ¿Qué pasó con ese ánimo, niño? ¿Qué pasó con ese ánimo que antes presumías? ¿Eh? ¿Ahora qué pasa? ¿Qué pasa si le doy desde ahí? No, necesito bajar. Primero. Tranquilo. No hagas movimientos bruscos. No me hace nada, ¿eh? Por ahora. No me ves, gigantote. No me ves. Si se arrima para allá, creo que lo reviento. Ya se enojó. Mucha atención, niño. Ya se enojó el gigante este. ¿Lo puedo atraer de este lado? Sí, ya me di cuenta. Si lo atraigo de este lado, a lo mejor con la explosión le puedo hacer daño. Pero necesito que se arrime. Ven, grandote. Ven, 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 ven. Vamos, vamos. Avanza. No le veo muchas ganas de venir hacia acá, ¿eh? No le veo muchas ganas de venir hacia acá. Necesito darle justo cuando abra la trompa. Abre la chompa, mono. Abre la chompa. Eso ahí. Eso es. Eso es. Se lo regresamos. Perfecto. Justo como lo tenía planeado. Vamos a ir. Se lo regresamos. Bien. Pero así me alcanzó a meter uno, ¿eh? Uno más, uno más, uno más. Uno más, uno más. Creo que invocó gente extraña aquí. A la pelea. Gente que ni siquiera tenía nada que ver. Tanta que no tenía nada que ver aquí. Los invito. No, no, no. No, grandote. ¿Quién te enseñó eso? Son malos modales, grandote. Son malos modales. Invitar gente a una fiesta que no es tuya. Son malos. ¿Tú qué estás haciendo aquí, mono? Ya mátalo, catos. Ya mátalo. Y tú también, niño. Mátelo. Híjole. Necesito apuntarle justo ahí. Va, 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 va. Ahí viene. Híjole, no le di. Pero se cayó. Pero se cayó. Y creo que ya nos deshacemos de él, ¿eh? Fácil, rápido. Toma, toma. Patada. No, se levantó. Se levantó, niño. Estuvimos cerca. Uno más, uno más. Si lo haga. Si hacemos que abra la cabeza. Que abra la trompa, perdón. Si hacemos que abra la trompa. Creo que lo lograremos. ¡Oh, Jack! Largo de aquí. Que nada más estamos molestando, cosa. Se muere. Se muere. Pues sí. Pelón. Pobrecito. Lo hicimos. No puedo creerlo. Créele. Eres más fuerte. Jo, jo, jo. Épico. Inscripción enana. El alquimista. Pero, ¿y el resto de él? Seguramente. El devorador de almas lo atrapó. Deberíamos llevarle esto a Brock. Exactamente, niño. Exactamente. ¿Qué es esto? Sigilo de protección de fuego raro. Encantamiento. Vamos. Otro sigilo. No es muy útil en este punto. Menos cuando tengo sigilos... ...legendarios. Pero puede servir en algún momento, ¿no? Aquí tenemos un cofre. Además de la recompensa de antes. Tenemos este cofre. Que tampoco me vendría nada mal. Furia del Troll de Hielo. Un ataque rúnico. Bien. Si rompemos esto... ¿Me darán algo? Encontraremos un... ...tesoro por aquí. ¿Algo valioso? Nada. Entonces, ¿para qué carambas estaban esos calderitos, chihuahuas? ¿Para qué, niño? Bájame la cadena. Llamámonos de aquí. Ya me decepcionó el lugar. Aunque puede que al final... ...con lo que nos va a dar Brock de recompensa por todo esto... ...puede que valga la pena, ¿eh? Al final podría valer mucho la pena. ¿Qué me va a dar? No sé todavía. Pero tiene que ser bueno. Léelo. Sí, señor. Pero dime qué dice, niño. Escribieron estas runas con prisa. Dice... ...In-Min. ¿Crees que hayan sido del alquimista? Se lo preguntaremos a la azul. ¿Ahora te interesa? Encontramos a su alquimista. Prometió una recompensa. Sabía que la recompensa convencía Kratos. Yo lo sabía. Lo sabía perfectamente. Lo tenía claro. Ese mono... ...se me va a pelar ahorita mismo. Ahí. Ahí. Bien. Cuidado, cuidado. Cuidado, grandote. No se te vaya a lastimar tu espadita, ¿eh? No se te vaya a lastimar tu espadita, Cosa. Murieron. Híjole, pero me estoy quemando, chihuahuas. ¿Por qué? ¿Por qué me quemo? Me estoy bajando demasiada vida. Y toda... ...nada más quemando. Me necesito cambiar esto urgentemente. Voy a cambiarlo por esto. Y voy a estar recuperando salud pasiva. Así. Bonito. Cada vez que se regenere, vamos a estar recuperando un poquito. Porque no me estoy encontrando vida aquí en los alrededores. Ahora por dónde es por aquí, ¿no? Brinco. Bien, babo. Bien. Brincale, niño. Al cabo, ya sabes. Al cabo, ya sabes que para eso está tu padre. Para cargarte a todos lados. Como buen padre chango que soy. Y tú, Cosa. ¡Oh! Me lo batió. ¿Se fijaron que me lo batió? No, se merecen que el Nino les lance todo su poder. A tope. A tope. Bien. Perfecto. Puño de Thor, carga de no sé qué. Un montón de poderes locos por todos lados. Pero si alguien me pudiera dar un poquito de vida, se le agradecería bastante. Bueno, ahí hay. Aquí tenemos. De camino. Si no, venderá vida este... Brock. Nunca me he fijado si vende piedras de vida o algo así. Vende piedras de resurrección, pero... De vida. Ni idea. ¡Ah! Mira, ahora sí bajamos por aquí. ¡Ah! Era para regresar. No era para ir. Este lugar nada más era para ir de regreso. Recuperamos aquí un poquito de tesoro. Y creo que ahora sí ya sería todo. Hemos saqueado toda esta cueva por completo. Creo. Creo. Puede que se me haya pasado algo. Puede que no. Lo más seguro es que sí, porque siempre se me pasan cosas. Pero si es así, no importa. Ya. Traemos lo que necesitaba este... ¿Qué encontraron? Si te dijera, enano. A tu alquimista. Lo siento, Brock. La mano fue lo único que encontramos. Todavía con el anillo. Había un devorador de almas dentro. Y... Seguro quemó el resto. Supongo que esperan algún tipo de compensación, ¿no? Naturalmente. Naturalmente. Dice. Mi oniferoxy. ¿Me la rayó? ¿O algo así? Empuñadura. De volúnder. Realizaré este anillo. A lo mejor Andvari dejó un poco de magia adentro antes de estirar la pata. ¿Los enanos hacen eso? Claro. Los enanos y las joyas mágicas son como las moscas y los cerdos. Se complementan. Buah. Orale. Esta empuñadura no es nada fuerte. No me interesa tanto como pensaba. A mí tampoco. Tengo otro favor que pedirles. ¿Ah, sí? ¿Cuál será? ¿Qué quieres, enano? Tengo otra pista sobre Andvari. Ve a verme en las minas de Lansdor, ¿sí? Hay un botín hermoso esperándote allí. ¿Otra pista? Pero si ya lo encontramos. Bueno. Su mano. Les explicaré en la mina. Está al sur del paso del río. Ahora. ¿Quieren algo? ¿O se van a quedar ahí badeando como tontos? Cálmele. Cálmele. Porque somos sus únicos clientes, ¿eh? Me voy. ¿Qué rompieron? Vamos a utilizar la puerta esta para llegar rápido al lugar que dijo Brock. No entiendo. Siempre escuché que Frigg era la madre de Baldur. Sí, Frigg. Bueno, es más bien un apodo. Significa amada. Así llamaba Odina Freya después de su matrimonio. Por efecto, al principio, o eso me gusta creer. A medida que la relación se deterioraba, se convirtió en una forma de manipular la verdad. ¿Y eso? Odin no quería que Freya, una diosa Vanir, recibiera crédito por nada en Asgard. Así que todo lo bueno que hizo se le atribuyó a Frigg. Como ser la madre de Baldur. Así es. Freya es la madre de Baldur. ¿Qué carambas? ¿Qué carambas? Mimir, ¿cómo fue que llegaste a estas tierras? Muchacho, llega un momento en la vida de todo hombre en que cambia de nombre y se dirige hacia el norte para comenzar de cero. Si vives lo suficiente para hacerlo varias veces, podrías llegar tan al norte como este lugar. Cuando llegué, ya conocía la reputación de Odín, por lo que me propuse demostrarle mi valía con algo que sabía que valoraría. Un pozo místico de conocimientos. O mejor dicho, un pozo de agua con suficientes setas místicas, como para hacer que un dios tenga visiones. Ah, se quedó muy impresionado. No puedo decir con seguridad que vio, que lo hizo intentar arrancarse sus propios ojos, pero logré frenarlo antes de que lo consiguiera. Luego lo persuadí de que había sido su sacrificio, hecho para concederle una visión superior. Bla, de bla, de bla, de bla. Pensaba que no se había dado cuenta. Pero el día que me sacó el ojo, descubrí que nunca lo había engañado. Él sabía que lo había superado en inteligencia, así que me contrató para asegurarse de que estuviera de su lado desde entonces. Y durante mucho tiempo, realmente fue así. Lo que no quiere decir que no me haya guardado rencor. O sea, eso del lago con las... Eso del pozo con las setas místicas me suena a drogas, ¿no? Le puso hongos de esos que te dan alucinaciones. Un pozo de peyotes o... Yo qué sé. Pero la cosa es que el Odín se daba sus buenos cuetazos ahí, ¿no? Noches de felicidad con Odín. Ahora sí, estamos en el territorio correcto, en la dichosa mina que dijo Brock, donde lo teníamos que encontrar, porque nos va a encargar otra pequeña misioncita de la que vamos a sacar bastantes beneficios. Desde aquí conseguimos materiales y cosas buenas para subir de nivel. De hecho, mi armadura ya está a nivel máximo otra vez. Y esta armadura es legendaria, así que... Esto de hacerle favorcitos al enano no está nada mal para mí. Me conviene, me conviene. Y mucho. Todo por conveniencia, ¿no? Kratos siempre lo hace todo por conveniencia. Y ahí está, justamente. Lo encontramos. Miren nada más quién se decidió a venir. Cállese. Habla con este anillo. Eh, ¿qué? No puedo oír lo que piensa un anillo. ¡Me está hablando a mí! ¡Es Anvari! ¡Ja! Lo sabía. Dice que fue a las minas de Volunder para... observar su error. Pero nos atacó el devorador. Así que mientras lo destrozaba, lanzó un hechizo que extrajo su alma y la puso aquí. Y luego él... ¿Qué pasó con sus cosas? Eh... ¿Eh? Anvari tenía un taller aquí con todo tipo de adornos lujosos y herramientas. ¡Y un hermoso martillo! Mencionó si sigue ahí. Eh... Lo estás molestando. ¿Y tu punto? Ustedes tomen Anvari y vayan a ver. Si encuentran su martillo, haré algo genial para ti. Mmm... Espero que no sea una porquería como lo de antes, ¿eh? ¡Ey! Y no olvides la piedra de entrada. Va. Va, trato hecho. Si la última vez me dio algo raro, puede que esta vez me dé algo legendario. Vamos a intentarlo. A ver qué... ¿Qué resulta? Busca el martillo de Anvari. Lo que nos encontremos. Martillo de Anvari o materiales. Todo va de maravilla. Ya que se caiga... El anillo no tiene derecho a opinar, niño. Ya se murió. Solo un anillo. Ya que le caiga el anillo. Yo tengo mi vida a tope. Tengo la ira de Esparta. Todo por si las cosas se ponen violentas. Que no creo, ¿eh? En este punto somos... Bastante fuertes para este tipo de misiones. Para este... ¡Dales, niño! Tú dales. ¡Dales! Indiscriminadamente. A todos por igual. Tú dales. Bien. ¿Así? ¿Así? ¿Yo llego? Eso es. ¡Wow! ¿Se fijaron ese doble ataque que hizo entre el niño y Kratos? Todo salió a la perfección. Uno más. Uno más. Uno más, niño. Uno más. Uno más. Saca tu poder máximo. Usa el corazón de las cartas, niño. El corazón de las cartas. ¿Quién? ¿Quién? Aquí está, aquí está. Dale, dale, dale. Bien, perfecto. Vamos. Ahí va. ¡Eso! ¿No que no? ¿No que no? Y este ejecutado. ¡Qué paliza! ¡Qué paliza les damos ya! En este punto ya les metemos... ¡Alegra estar de tu lado! No nos dieron ni siquiera un mísero golpe. Ni siquiera un golpe. Cada vez vamos mejorando más en los combos y todo. Y ni un golpe me alcanzaron a meter las cositas esas. ¡Claro! ¿Cómo? ¿Por sus errores? Suena... ...triste. El dolor del anillo no importa, niño. Zúmbale. ¿Qué fue eso? Hay que explotar algo allá arriba. La pregunta aquí es... ¿Cómo? Pues creo que de hecho para eso es esta cosa. Lo que tengo que hacer es treparla. Para tener en punto de visión la frutita esta. Y que el niño le pueda disparar ahora sí. ¡Dale, niño! Ahí. Justamente. Ay, eso no le gustó. Nos advierte que no vayamos allá. Deja de escuchar al anillo, niño. No es de fiel. ¡Ay, joles! ¿Y estos qué? ¿De dónde salen? ¡Oh! Son elfos oscuros. Elfos oscuros, niño. No te dejes engañar por ellos, niño. Son buenas gentes. Aunque lo parecen. Aunque tratan de serlo. No lo son. Les hagas caso, niño. No les hagas caso. Ya deja de estar bloqueando los ataques, caray. Deja de estar... Me bloqueando los ataques. ¿Tú qué? ¿Te crees mucho? Eso. Híjole, me dieron. Me dieron, me dieron, me dieron. Pero nada que no se arregle con esto. Bien, perfecto. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Dale a ese, niño. Dale a ese. Yo lo bajo. Lo bajo, claro. Lo bajo. No, ya se me fue. Se me fue. Ahí está. Vamos. Bien. No se los voy a poner tan fácil. Estos elfos están muy lejos de casita, elfos. Están muy lejos de Elfheim. Muy, pero muy lejos. Bien. Perfecto. No le di, chihuahuas. No le di, chihuahuas. Bien. Bien atacado eso. Bien atacado eso. Ya, ese lo mata el niño. No, uno más y listo. Todo salió de maravilla. Eh, sí. Justo como tenía que salir. Ven. Nos sirve. Este es un entrenamiento tremendo, eh. Estas exploraciones del Brock. Es un entrenamiento muy bueno para cuando llegue la batalla épica en contra de nuestro queridísimo amigo llamado Baldur. ¿Cómo agarrar ese cofre que estaba allá? Creo que sí. Simplemente me muevo hacia la derecha. Me dejo caer por aquí. Y listo. Agarramos el... ¡Quítate, niño! Estás estorbando. Agarramos este cofre. Que lo que sea que me dé, mientras sea gratis, todo es aceptable. Acero. Un poquitito de acero que no me viene nada mal para mejorar mis armaduras. Lo que sea que haya abajo, es muy asqueroso, eh. Vean todo esto. ¿Será un insecto? ¿Será un insecto lo que hay abajo o qué? No sé qué será, pero... Aquí me acaban de salir unas pesadillas que son casi como cucarachas. Casi como insectos. O sea, qué raza... El anillo está grita y grita y grita y grita que no vayamos. Pero yo obviamente, si no le hago caso a un ser vivo, mucho menos le voy a estar haciendo caso. A un anillito. ¿Qué anda suplicando por su vida? ¿Es por acá o es por acá? Es por allá. Así que... Este lado debe haber cofre. ¡Uy! ¿Otra de estas cosas? Mátalo, niño. Bien. Gracias. Gracias por el apoyo. Recuerda por qué hacemos esto, niño. Lo hacemos por una recompensa mayor. Tú olvídate de los enemigos que estamos... Que estamos matando. Olvídate de toda la experiencia que estamos sacando. La recompensa. Al final, eso es lo que nos motiva a seguir adelante. Seguir avanzando. Hay un puente. Pero también puedo trepar. Lo cual quiere decir que aquí arriba podría haber otro cofre. ¿O no? Tengo que destruir estos tres a la vez. Así. Perfecto. ¿De este lado habrá un cofre? ¿O por qué me hicieron subir? Pues sí. Aquí hay uno escondido. Pero el elevador exactamente para qué será. ¿Tal vez sea para salir rápido de la mina? A lo mejor es una salida rápida de la mina. Pero el objetivo real es de este lado. Un devorador de almas. Y un viajero. Prepárate. ¡Ah, ñeñe! Ahora nos vamos a aventar contra dos. Un devorador de almas. Y un viajero. ¿Qué pasa si le doy un macanazo desde acá? Se enojó. Creo. No, no le pasa nada. O sea, el juego me obliga a que me tengo que bajar, ¿no? Para hacer este negocio. Bueno, nos echamos a ese. Bien. El devorador de almas no se levanta por ahora. Por ahora no se está levantando. No sé si sea bueno o sea malo. ¡Aguas! Eso es. Quítate. Quítate de ahí, queratitos. Tú dale, niño. A ver si lo logras estunear antes de que... ¡Haga algo! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Aguas! ¡Oh! Sí me dio, pero... Se la devolvimos, ¿eh? Se la devolvimos el triple, el cuádruple. No sé. Este ya está bien muerto. ¡Oh! ¿Bien? ¿Para qué son estas exploraciones? ¡Oh, híjole! ¡Dale, niño! ¡Ayúdame! ¡No le di yo! ¿Dónde quedó? ¡Cuidado! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Dale! ¡Estunealo ahí! ¡Bien! Este ya está ejecutado. El devorador de almas se va a levantar en cualquier rato, ¿eh? El devorador de almas en cualquier rato se me levanta. ¡No! ¡Broma! Eso de se me levanta, no sonó muy bien que digamos, pero bueno. Agarramos esto. Se levanta o ¿qué hubo? Un devorador de almas muerto. ¿Qué hacía un devorador de almas aquí? ¿Cómo que es nuestra culpa? Niño, ignóralo. Es un poco difícil ignorarlo. Está muerto el devorador de almas y no le puedo quitar el corazón como por casualidad. Me sirve. A mí el corazón del devorador este me... Me podría servir, pero creo que no. No se lo voy a poder quitar. Yo creí que ya habíamos llegado con el enemigo peligroso, pero por la... Por como está llorando el anillito, creo que la cosa apenas está comenzando. A ver, aquí hay algo. Esto creo que es una recompensa nada más. Un poquito de plata para la colección. De este lado tenemos otro cofre. Tesoros. Y tesoros everywhere. Si me sale otro devorador, yo quiero que me salga otro devorador. Quiero ver si al devorador lo puedo matar utilizando la... La de detener el tiempo. ¿Se acuerdan que tengo una habilidad que es precisamente para detener el tiempo? Quiero ver. Quiero ver si funciona para eso. Aquí destruimos... Estos dos. Dice que este cofre activará un montón de trampas. Pues me vale. A mí me vale, ¿sabes, niño? Tiene algo bueno. Lo valió. Sonaba muy seguro. Lo que sea que active, valió la pena porque era legendario. Valió completamente la pena, niño. Tú deja de hacerle caso al anillito y... Y ya, él solamente quiere defender sus tesoros y nos está asustando para que no le robemos nada. Yo sé que está mal robarle justo enfrente de sus narices. Pero, pues, da igual, ¿no? Da igual eso. El otro que sigue. El que sigue. ¡Agua! Y sí me dio. Estaba a punto de irme limpio, mono. Y tenías que llegar a regarla, ¿no? Ahí, justamente. Perfecto, niño. Bien hecho. Solo eran tres. Pobres. Pobres gusanos. Solo eran tres. Para estar tan lejos de casa andan muy valientes esos elfos oscuros, ¿eh? Y no entiendo por qué vuelan cual mariposas. Son elfos. ¿De cuándo acá los elfos vuelan? ¿De cuándo acá... ¿Ahí hay algo? Creo que no. Eso no se rompe, pero el jarrón sí. Y el jarrón tiene plata. Y la plata me sirve. Creo que ya llegamos al sitio. ¿Qué es esto? ¿Este no era de la tripulación del loco este? Anda muy calladito ahora, ¿eh? De pronto, el anillito se quedó muy callado. Ya vio que no nos va a detener. Ambari dice que su taller está allá arriba. Pero, ya sé, ya sé. No confiesa en un anillo que habla. Ahora, el asunto es. Nos bajamos por acá, por la tirolina. Nos subimos por acá. Y ya estamos a nadita del... Del taller de Ambari. Aparte de lo que me va a dar Brock de recompensa, tengo un buen presentimiento. ¿Otro? Y este es fuerte, ¿eh? Este es fuerte. ¡Uy! No. Aguas. Aguas, grandote. Aguas. ¡Bien! ¡Bien! Mira, nada más. Mira, te gustan estos ataques, ¿no? Híjole, ¿no? Ese no funciona. Ese no funcionó. ¿Dónde está? ¿Ahora dónde se metió? Dale, niño. Tú síguele disparando. ¡Uy! Ahora ya cayeron más. Ahora ya cayeron más. Perfecto. No, espera. ¡Vamos! ¡Bien! Están atacándome, están atacando, niño. ¡Uf! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso es! ¡Cuidado! ¡Voy, voy, voy! ¡Eso es! ¿Le dimos? Por favor, dime que le dimos. ¡Aquí está! ¡Este sí que le dio! Y está a punto... No veo su barra de vida, pero sé, presiento que está a punto de morirse este ya. ¡Ahí viene! ¡Bien! ¡Oh! Y ese no era. Pensé que ese era el... El chido, pero parece que no. ¡Oh! Y este es pesado. Claro, los otros dan ataques ligeros. ¡Ahí está! Explotó. Explotó en mis narices. ¡Ya, mátalo al otro, niño! ¡Eso está fácil! ¡Oh! Protección de Aegir. ¡Épico talismán! Creas una pequeña zona de defensa que evita que los ataques de Kratos sean interrumpidos y reduce la cantidad de daño que recibe. Si se mejora, también puede restaurar una pequeña cantidad de salud. A ver, veámosla en el menú. Veámosla en el menú. Este es nivel 7. Y este es nivel 4. Entonces creo que está mejor la mía. Por ahora. Claro que ya después la otra no me vendría nada mal. ¿Ven? Les dije que íbamos a encontrar algo bueno. Les dije que independientemente de lo que Brock me iba a dar como recompensa, algo bueno nos íbamos a encontrar en el taller del loco... ¡Loco! Este... Niño... Padre, por favor. Solo escucha. La tripulación de Antwari hizo algo mal aquí. Se alegra de que destruyera su laboratorio y lo siente por engañarnos. Su martillo está por esta puerta. Ok. Entonces lo que él quería era que matáramos a todos. ¿Es lo que me estás diciendo? Su plan desde el principio fue que nosotros asesináramos a los elfos. No me puedo creer eso. De verdad. Fui utilizado como una herramienta otra vez. Eso no me pasaba desde... Desde la semana pasada. No, desde Zeus no me pasaba eso, eh. Creí que esos tiempos ya habían quedado atrás. Pero parece que siempre existirá gente que va a aprovecharse... De la voluntad de hierro del buen Kratos. ¿Quién lo habrá escrito? Aquí hay algo importante, vean. Creo que se puede romper esa puerta de allá. Otro cofre. Bueno, aquí nos vamos a encontrar una de cosas. Nada más con el talismán que me encontré. Eso ya valió completamente el otro. Este es un buen martillo. Un buen martillo. Ambari dice que gracias. Él mismo lo forjó, ¿no? Chulada de martillo, mi Ambari. Chulada. Espero que tengas algún arma... Y que te pongas guapo y que le digas al bro que... ¿Podemos quedárnoslo? Hablaremos con el azul. Oh, salió, salió. Salió otra cosa, niño. Tú dale, tú dale. Dale, 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 dale. ¡Bien! Uno más, uno más, uno más. Ya, ejecutado. Y listo. Nada más hay una cosa que yo no entiendo. Ateros dijo, ¿podemos quedárnoslo? Y la típica respuesta de Kratos en estos casos siempre era... No. Pero esta vez le dijo, hablaremos con el azul. O sea que... Si Brock está de acuerdo, ¿nos quedamos con el anillo? ¿Es lo que me están diciendo? Puede que sí, puede que no. Bueno. Cosas raras, ¿eh? Cosas raras de Kratos. Conforme va avanzando esta historia, se va ablandando... O es mi impresión nada más. Pero siento que se va ablandando cada vez más con el niño. Al rato le va a decir, papá. Llévame a Disneylandia. Y lo va a llevar. Así como vas, Kratos. Digo. ¿Encontraron ese martillo? Sí, lo encontrémono. O están muy ocupados saqueando cada rincón que ven. Toma. El martillo del alquimista. Su espíritu es una molestia. Ja. Anvary siempre fue un imbécil. Pero un excelente alquimista. Dámelo y lo fundiré. ¿Qué? ¿Vas a fundir a tu amigo? Un alma atrapada. Es lo que necesito para darles una mejor recompensa. ¿No la quieren? Padre. No podemos hacer eso. Toma. Quédate con él. Es muy útil. Lo prometo. Bien. Mientras demuestre que vale la pena. ¿Qué me dio? Alma de Anvary. Épico. Encantamiento. El chico es un blandengue, ¿eh? Bueno. Ya crecerá. Probabilidad muy alta de obtener salud al matar con un ataque rúnico. Órale. Eso sí que me va a servir. Bastante en un futuro, ¿eh? Un montón de cosas buenas que estamos consiguiendo haciendo las misiones del peloncito este Brock. Grande. Grande, muchachote. Grande. Señores, señores. Este fue un capítulo de exploración. Lo sé. Yo sé que muchos de ustedes preferirían ver que siguiéramos avanzando en la historia. Pero de verdad es muy necesario. Muy, muy necesario estar consiguiendo todas estas cosas para que las cosas no se nos vayan a complicar más adelante. Así que era necesario que lo hiciera porque, como les dije, estoy de viaje y de momento no puedo hacer el directo. Así que disculparán este video si querían seguir avanzando con la historia. No se preocupen que la historia va a continuar después de aquí. Yo por el día de hoy hasta aquí voy a dejar este bonito episodio muy interesante, lleno de buenas recompensas. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente dejando su like para que salga rápido el siguiente episodio. Ahora sí, avanzando bonito en la historia. Aunque no sé si para cuando terminen de ver este video, tal vez yo ya estaré haciendo directo. Cualquier cosa podría suceder, pero de que necesitamos que le des apoyo, dale apoyo para que salga rápido el siguiente episodio. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¿Sigo escuchando a Ambario? No, lo que escucho es un cuervo. Un ojo de Odín. Ahí está, míralo. Sabía que escuchaba uno de estos. Síganme en las redes sociales y suscríbanse, que es totalmente gratis. Vámonos, niño. Vámonos a Guadalajara, Jalisco. Sígueme.